Hola chicos de YouTube bienvenidos nuevamente al canal, hoy les mostrare como cambiar el audio de ARK survival evolve en la plataforma de Epic Games. Primero les mostrare que tengo todo en el idioma predeterminado como viene el ARK cuando lo instalas, si gustas puedes adelantar el video. Como ven el mío está en idioma ingles, para cambiar a español es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes en la aplicación de Epic Games y bajamos hasta que encontremos la opción que dice ARK survival evolve. Le daremos clic para que se abra una casilla para escribir un código y escribimos lo siguiente guion culture igual es. Esto cambiará totalmente el idioma de ARK. Le dejaré el código en la descripción. Si queremos regresarlo al idioma predeterminado, solo tenemos que regresar a esta opción y borrar el código. Ahora abriremos ARK nuevamente. Como pueden observar, ya tenemos el juego en español. Te recuerdo que puedes suscribirte y darle manita arriba si te has servido el video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.